Gracias por haber conseguido los servicios de Sergio Bueno, y eso no fíjate que ya se ve un palpable dentro de la calle. Así que Sergio, muchísimas gracias por aceptar este reto junto con Marcos, junto con todo lo que es la organización de los gallos propios de Querétaro. Sabemos que nos va a ir muy bien con ese trabajo. Ya vas a hacerlo aquí en frente de los medios de comunicación. Bienvenido, y Marcos, por favor, le damos la playera del equipo de los gallos para que una vez se la ponga, que ya se la puso en la cancha. Bienvenido. Son días complicados, pero gracias a Sergio por su entrega y aceptar este reto tan importante que tomamos. Es un reto complicado y un reto que requiere de valentía. Él la tiene, tiene necesidad y valentía, cosas que nosotros buscamos, amén de su conocimiento técnico, lo cual se verá planteado en la cancha próximamente por el pasar de los partidos. Y el trabajo de él, que hace sin más triángulo, es presentarles a Sergio y que tome la palabra. Escuchamos a nuestro nuevo informante director técnico, el señor Sergio Buen. Antes que nada, buenas tardes. Agradecerle su presencia. Siempre será relevante contar con ustedes en este arranque, en esta nueva era, con esta presentación de mi grupo de trabajo, donde hay que resaltar o hacer ver que venimos asumiendo una total y completa responsabilidad con relación al reto que tenemos enfrente, que sabemos que este club ha crecido una barbaridad. Me estoy llevando una agradable sorpresa. Estas instalaciones yo no tenía el gusto de conocerlas. Verdaderamente, atrás de este club ya hay una estructura de trabajo muy importante, que simplemente habrá que aprovechar y que habrá que trasladarla también al terreno de juego, donde pretendemos finalmente consolidar lo que es este proyecto de este equipo, que es tan importante para esta plaza, para esta misión, que tengo el gusto de conocer ya desde hace muchísimos años. Ya me tocó la suerte, la fortuna de vivir en esta gran ciudad durante cuatro años, así que conozco perfectamente al sitio donde llego. Me encuentro gente amiga en esta plaza y esto compromete muchísimo más y venimos con una total y absoluta disposición de revertir la problemática del club, que sabemos que es seria, que es importante, pero que no es imposible de lograr resolver esta situación. Creemos que tenemos la capacidad, que tenemos la voluntad, partiendo desde nuestra diligencia, por nosotros como grupo de trabajo y por supuesto también con el grupo de jugadores que esperamos tener sumamente comprometidos en este proyecto y por supuesto sumar a la afición totalmente de hacerla sentir partícipe de este proyecto porque verdaderamente vamos a trabajar para ellos, para darle gusto, para darle alegría y poder evitar a toda costa la problemática en la que se encuentra asumido esta institución. Así que muchas gracias por su presencia de nueva cuenta y estamos abiertos para entablar esta comunicación, este diálogo. Profe, buenas tardes, Juan Carlos Aranaz, Gallus TV, antes que nada bienvenido. Profe, claro son muchos puntos, pero básicamente en qué enfocarse, en lo mental, en lo futbolístico, en qué enfocarse con el grupo. Mira, yo creo que en casos de esta naturaleza tiene uno que buscar atender todos los aspectos. Pretender en este momento darle más relevancia a alguno sería, digamos, demeritar a lo mejor lo otro que se tiene que trabajar. Yo más bien abordaría las cosas de manera integral, saber que un grupo humano necesita atención en todos los sentidos. En estos momentos difíciles, un grupo de estos necesita cobijo, necesita respaldo, necesita confianza, necesita trabajo en todos los sentidos. Hablar de un trabajo de cancha, pues es hablar de todos los aspectos que están presentes, tanto en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte mental. Pero verdaderamente queremos atender todos los detalles que están presentes en la vida de un futbolista. Y para ello, pues bueno, creo que con la dirigencia vamos a estar en una total armonía en ese sentido, tratando de acercarle al grupo de jugadores todas las herramientas posibles para que se prepare lo mejor posible y que le pueda dar el máximo sorprendimiento. Mira, hay varios puntos en el camino que por ahí lo entusiasman a uno como entrenador a dirigir equipos con esta problemática. De entrada te diría que es un club en el cual yo jugué. Es una ciudad que ya competí en la cuanería hace algunos años. Es una ciudad que conozco perfectamente. Me entusiasma, me idea de venir a trabajar en un club que tiene ideas muy firmes de crecer como organización, que ya tiene varios años estructurándose y que sé que cada vez está en ese sentido mejor. Tiene instalaciones en mejores condiciones que antes, tiene un estadio espectacular, tiene una afición bien llevada, que entregándole algunas cuentas es una afición que se vuelve al estadio y que muestra un apoyo incondicional. Esos son factores muy relevantes para mí. Igualmente el reto de sentirme capaz de superar estos obstáculos que están presentes también me mueve. Es un equipo que está en problemas. Pero la vida está llena de retos y creo que a lo largo de mi carrera he sabido sortear muchas dificultades. No siempre me ha ido bien, hay que ser muy claros en ello, pero en la vida hay que aprender. Se aprende más de los fracasos, de los tropiezos que de los momentos exitosos. Y eso nos ha generado también un enriquecimiento. Entonces, le tengo que sumar verdaderamente la invitación de las dos personas que están aquí al costado, a Adolfo y a Marcos, que tuve la fortuna de tenerlos de compañeros y que tuvieron una carrera ejemplada como jugadores siempre dedicados, siempre profesionales y que están involucrándose en este proyecto con la mejor de las intenciones, con el mejor de los entusiasmos y no van a venir a hacer aves de paso en el fútbol. Es gente que ha estado marcada por su alto grado de profesionalismo y seguramente que lo van a pretender seguir desarrollando en esta nueva faceta, en el fútbol. Entonces, me vengo a sumar a esta propuesta que ellos me hacen, a esta invitación y no tengo más que corresponder con mi trabajo y con buenas cosas. Por principio de cuentas, por el primer cuestionamiento, parecería ser como que el técnico es calificado dependiendo de su última aparición. Pues en la realidad es una aparición muy cercana, estamos hablando de marzo o abril, dos meses. Si por dos meses debe de ser un entrenador capaz, estaremos todos locos. Creo que tengo 10 años en la espalda. El otro semestre estuve dirigido a Puebla y creo que tuve un trabajo muy aceptable. Y si me voy más atrás, también tengo eventos favorables y desfavorables, porque he dirigido equipos con acceso a Ligillas, por Censantos, con el Atlas, que también lo llevé a semifinales y también a cuartos de final. He salvado equipos del descenso como Celaya, como La Juárez, como Atlántico, como el mismo Atlas, que estaban comprometidos. Así que mi recorrido ya es amplio como para detenerme en este momento a ver si el cuestionamiento a mí me va a mover de mis intenciones. Y mis intenciones son muy contundentes de buscar hacer un trabajo con el profesionalismo que me ha caracterizado y que me vengo a provocar una respuesta favorable en este plantel. En cuanto al siguiente cuestionamiento, al siguiente señalamiento que haces, yo pretendería también ser muy contundente en el sentido de saber que de mí no van a encontrar una queja en lo absoluto del plantel que yo recibo. A partir de ahora me hago totalmente responsable del rendimiento que ofrezcan mis jugadores. Yo tendré que buscar en todo momento que el jugador se prepare a tope, que dé el máximo de su potencial y bueno, después el equipo dirá si esta evidencia futbolística nos está alcanzando para entregar una productividad diferente. Así que censurar lo que se haya dicho, lo que se haya comentado, me parece que en este momento lo tenemos que dejar todos de lado. Creo que vienen cosas más importantes para mi equipo y lo primero es ponerse a trabajar arduamente con este plantel y hacerlo verdaderamente competitivo. A la distancia siempre uno evalúa los equipos, el rendimiento que están ofreciendo, pero siempre uno tiene la esperanza y no una esperanza digamos insustento. Uno sabe que hay cosas que uno también puede provocar a través del trabajo para un grupo poderlo potenciar. Yo espero que haya una asimilación rápida. Me parece que es más interesante y más relevante para un plantel todos caminar de la mano, echarlo por un único objetivo y no que haya mucha dispersión en cuanto a búsqueda de objetivo. Yo creo que en ese sentido vamos a lograr caminar todos a la misma frecuencia y eso va a facilitar mucho la tarea.